Antes de empezar no quiero que te vayas sin antes darle me gusta a este vídeo, lo compartas, comentes que te pareció en que puedo mejorar, y abras la caja de descripción del vídeo, y pases por mis redes sociales, seguime en Instagram que tengo Instagram, TikTok, y todas esas cosas que tiene la chaviza de hoy en día, y si mi contenido te gusta me puedes apoyar en Patreon. Ahora si que comience el vídeo. ¿Existió Merjanad la reina que aparece en la telenovela bíblica Génesis? Meritneit o Merneit, fue una reina gobernante de la dinastía I de Egipto, K. 2930 C según las menciones contemporáneas y hallazgos arqueológicos. Ella y, en un caso similar, su predecesora Neitotep, serían las primeras reinas faraón de Egipto y las primeras reinas gobernantes registradas en la historia. Meritneit era la madre del rey Den, que la sucedió. Tiene su propia gran tumba en el cementerio de los reyes de Abidos, y se la menciona en la lista de sellos de la necrópolis, entre los reyes Narmer y Den. Esta evidencia indica que ella pudo haber gobernado durante algunos años como la reina regente, o incluso como reina gobernante probablemente, era la esposa del faraón Gyer y la madre de Jet y Den, Udimu, siendo la primera reina gobernante del antiguo Egipto, no como regente, durante la minoría de edad de su hijo Jet, porque su nombre en un sello de Saqqara aparece dentro del Serek, tal como se hacía entonces con los nombres de los reyes. Su nombre Meritneit, significa amada de Neit una diosa del bajo Egipto. Fue enterrada en una gran mastaba, situada en la necrópolis de Saqqara, en la época del reinado de su hijo Den. Probablemente, era la esposa del faraón Gyer y la madre de Jet y Den, Udimu, siendo la primera reina gobernante del antiguo Egipto, no como regente, durante la minoría de edad de su hijo Jet, porque su nombre en un sello de Saqqara aparece dentro del Serek, tal como se hacía entonces con los nombres de los reyes. Su nombre Meritneit, significa amada de Neit una diosa del bajo Egipto. Fue enterrada en una gran mastaba, situada en la necrópolis de Saqqara, en la época del reinado de su hijo Den.